Música un día nomas comien un poco ya a ver nos acabamos de dar un año, diez y medio tanto si, ¿sabas? si, ¿qué haces? ¿todos los parados ahora? ¿todos los ocupados juntos? los ocupados juntos por los perfiles salimos 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 Nadie le tomo Nadie le tomo Vamos a echar las tortillitas Te traen a ver 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 Te traen a ver